Taxistas amenazan con paralizar unidades de este servicio para las próximas horas, según ellos debido al alto costo de los combustibles y que no se le está brindando permiso de operación por parte de la dirección de transporte. Le estamos exigiendo al gobierno que empiece a firmar los permisos de operación que ha tenido varado ahí, porque pareciera que el gobierno, este director de transporte, lo que ha llegado a hacer ahí es no firmar para que en el futuro empiece a haber como coima para que haya firma de permiso de operación. Entonces es lo que le estamos pidiendo al director de transporte que empiece a firmar ese montón de permisos de operación de carros viejitos del 80 al 90 y que rebajen los combustibles. ¿Ustedes estarían paralizando sus unidades? En las próximas horas. Sin embargo, el titular de la dirección general de transporte expresa que esta amenaza está politizada. Es falso, es que son mentirosos. Mire, el que habla con la mentira siempre se descubre. Usted puede ver ahorita ahí en mi escritorio, tengo cualquier cantidad de permisos que hemos estado emitiendo. Ayer fueron 10 veces eso que mira usted ahorita y es falso lo que ellos dicen. Son 250 taxis, los que son del año 89 para abajo, eso significa que llegamos hasta unos taxis del 78. Otros sectores manifiestan que hay grupos en Honduras que buscan inestabilidad del país. Pero no creo que abone el hecho de paralizar un país con propósitos en el fondo también que son políticos y también son ideológicos. Este tipo de situaciones donde dicen que la tarea es literalmente parar la economía del país, quebrar la economía del país para demostrarle a los políticos y demostrarle a los empresarios quién lleva la batuta en este tema. Pero sí creo que es una situación bastante grosera porque todavía la crisis del 2009 sigue pasando factura a la economía y a la oportunidad de este país. Desde hace unos días se ha venido anunciando que podrían realizar un paro de labores en todo el país y que se estarían tomando las diferentes carreteras de Honduras. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Efer Guevara, les informó Ingrid Almendares.